El alcalde de Londres plantea la posibilidad de volver a decidir sobre el Brexit. Las duras negociaciones y la manifiesta falta de acuerdo han llevado al laborista Salid Khan a lanzar esta propuesta ante una situación que asegura puede influir negativamente en el país y en la ciudad que gobierna. Desafortunadamente estamos en un punto en el que el gobierno se ha embarcado en negociaciones que pueden acabar en dos cosas. Un mal acuerdo, que incluye la posibilidad de dejar la Unión Europea sin saber el futuro de nuestras relaciones con ella, o que no existe acuerdo. Ambas opciones serán dañinas para Londres y para todo el país, así que lo que estoy proponiendo al gobierno es que por primera vez el pueblo británico debe tener algo que decir sobre el resultado de estas negociaciones, incluyendo la opción de mantenernos dentro de la Unión Europea. Unas declaraciones que no han sentado bien en el maltrecho ejecutivo de Theresa May, al que las negociaciones le han costado más de un disgusto. Siento que es sorprendente y problemático que quiera, esencialmente, frustrar la votación que se llevó a cabo hace dos años y medio. La gente decidió claramente, 17 millones y medio de personas votaron para dejar la Unión Europea. Y lo que Sadik está diciendo es vamos a parar todo el proceso, convertirlo en un caos. Y creo que eso sería un profundo error. La propuesta queda en el aire mientras gran parte de la izquierda británica teme la posibilidad de un Brexit no negociado que pueda afectar negativamente a la economía del país. Sin embargo, la primera ministra británica fue tajante en este punto y un nuevo referéndum no tiene cabida para ella.